No, estamos acá, yo estaba con los anteojos, estamos con Benja y Toribio, con Tedioca, que están por armar unas cookies de chocolate, entonces yo le digo, ¿cookies de chocolate? Pero sin fuego, sin horno, ¿cómo se hace? Ya va a saber, ya va a saber. Pero tiene que mostrarlo. Estamos llenos de sorpresas, sí. Ay, mi amor. Ay, mi sorpresa, mi amor. Mirá que amor, ¿esto también es nuevo? El delantal este, ¿o no? Esto, no, lo traemos siempre. Lo traen siempre. No tenía los high definition. ¿Saben lo que tenemos también? Miren, están buenísimos. No agradecimos la gran escenografía de atrás. Sí, increíble. Tenemos ahora nuestro lugarcito, no tenemos todavía. Estamos como haciendo juego nosotros, ¿viste? Claro, claro. El anafe todavía no lo tenemos, no lo hemos logrado conseguir, pero por lo menos tenemos una gran escenografía, por algo se empieza de atrás para adelante, ¿no? Pero fíjate lo que van a inventar ahora, yo no sé si lo inventaron o trajeron ya nuevo, pero estas gallitas sin horno. Está bueno, está bueno, porque la manteca pomada la ha bajado acá de los focos, enseguida se te pomadea. Y el chocolate también se te pomadea. Bueno, a ver, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo es esto? Chocolate. ¿Cómo es esto? Vos para paz. ¿Les gustan las cookies? Me encantan. ¿Les encantan las cookies? Me encanta. Es nuestra receta preferida. ¿En serio? Venimos preparando hace mucho tiempo, investigando, yendo a lugares. Es una receta con historias. ¿En serio? ¿En serio? Eso es lo bueno. ¿Y va con la música? ¿No son las mismas cookies de la computadora cuando te dicen las cookies? No. ¿Vos necesitas bajarte programa pero no tenés las cookies? No, ¿no? No, no. ¿Qué música pondrías a estas cookies? ¿Qué música pondríamos? Al musicalizador nuestro que está siempre bien. ¿Qué le gusta a ustedes? No, no, no. ¿Qué le gusta a ustedes? Que podamos bailar un poquito. ¿Alguna cumbia? ¿Alguna cumbia? Ese que está rubio ahora quedando ya moroncho, como era Maluma. No, de Maluma no. ¿Cuál cumbia? ¿No te creas tan importante? Eso, ¿cómo se baila esa? No, se baila con la música. Con la música. ¿Quién es esa? ¿De quién es? ¿De la más gratis? ¿De la más gratis? Bueno, mientras vamos empezando acá a ver cómo se hace esto, capaz que es la de la más gratis. ¿Empezamos? Dale. ¿Esta? Exactamente. A ver, esto. ¡Zuu! ¿Túbo una vueltita por acá? ¿Una qué? Una vueltita. Una vueltita, una vueltita. Sí, me faltó el macho, a mí. ¡Para! 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 ¡Dónde voy a buscar! ¡Vení, Pato! ¡Para! ¡Vení, no te brotes, pues! ¡No, no, para! ¡Mira cómo baila! Me encanta el hombre cuando tiene el ritmo. Yo voy con dos, yo voy con dos. Yo con dos. ¡Pero, pues! ¡Joder! ¿Listo, cómo es? Ahí, moviendo, moviendo los hombros. ¿Los hombres mueven los sombritos, así? Sí. Y bueno, lo mueven. Pará, va. Lo mueven tipo. Mira, mira, mira. Vamos abajo, te pongo ahí. Ya con la vuelta nos rompemos. Bueno, a ver. Vamos acá con la receta. A ver. Tenemos azúcar común. Sí. 140 gramos. Ponemos los más arriba, así. Ah, dale. Ah, dale. Porque acá no tenemos la de arriba, la del techo, que se veía. Acá tenemos que tirar el bol casi al piso para que puedan... Claro. Bueno, ¿y qué le echaste recién? Azúcar negra, 90 gramos. Azúcar blanca, 90 de azúcar. Después pasamos la receta, ¿no? Ahí receta. Después pasamos la receta. Perfecto. ¿Está por ahí? Ahí está. Muy bien. Acá lo mojito. ¿A este lado? Sí, perfecto. Acá la cámara. Muy bien. El azúcar común, la azúcar negra. ¿Qué más? Perfecto. Y la manteca. Y la manteca. Ay, con las manos. ¿Vas a poner las manos adentro del azúcar negra también? Podríamos, podríamos. Y ya que pusiste la mano. Manteca pomada. Entonces queda azuiqui, a trici, a la mantequeta pomada. Azúcar, azúcar negra y manteca. Manteca. Exactamente. Voy, y ahora lo revolvés con este. Y ahora la revolvemos con un batidor. Con ese batidor y acá tenemos uno también. ¿Una qué? Ah, un batidor, un batidor. Sí. ¿Cómo te fue en la facultad? Es que no, vas a la tarde. Hoy yo no fui. Claro, hoy siempre nos va a los miércoles. Yo los miércoles tengo libre, él fue, pero fue bien. Hoy, impecable. ¿Cómo le fue? ¿Te acordás que tenían que dar un parcial de nutrición? Me fue más o menos. Pero pasaste. Tendrías que haberle preguntado más, Andrea. Sí, tendrías que haberle preguntado. ¿Qué pasó? ¿Pasaste? No pasaste. ¿Dos? Dos. Dos. Pero bueno. ¿Con cuánto te exilias? ¿Con cuatro? Con cuatro pasaste. ¿Y qué pasa? ¿Podés darlo? ¿Podés darlo? No lo recursás. No, no, no. No, perfecto. Hay recuperatorios. Espera, ¿cómo sacás eso de ahí? Sí, con la manita. Hay que mancharse un poco. Sí. Ahí está. Pero es que no lo revolviste. No, sí, sí. Pero él lo va a poner con eso. Ah, lo vas a batir con la batidora. Lo tenemos que batir a blanco. Ah, está. ¿Blanco o blanco? A blanco. A blanco quiere decir que se disuelve el azúcar. Ah, perdón. A ver, meta. A ver, a ver. Vamos ahí. No quiero hacer enchastre. No, no hacer enchastre. Mira, hagamos ruida. Ahí está. Está hermoso. Ahí tenemos la manteca con el azúcar. Mostramos acá. Manteca, azúcar y azúcar negra. Y azúcar negra. ¿Por qué el azúcar negra? ¿Para que dé otro color o porque...? Porque le da más humedad. También le da otro color. Azúcar negra, dale. Yo te voy a decir algo. Sí. Este aparatito es un aparatito viejo porque yo lo tengo exactamente igual. Te contamos algo. ¿Sabés de quién era este aparatito? De su abuela. De nuestra abuela. Yo no tengo igual. Y además viene con dos ganchos para amasar. Ah, claro. Con las antiguas. Fíjate lo duras que son, que no se rompen. Porque ahora viene todo de plástico. Hasta las paletas que hay así tras atrás. Porque, ¿sabés qué? Porque todo es chino. Ahora está todo hecho para que se rompan cuatro años. Menos, menos, mi amor. Cuatro años, ¿no? ¿Y sabés qué? Y también para comprar uno nuevo. Como hacían en Estados Unidos hace 50 años. ¿Vos se te rompía algo? Plancha, esto, nada. Decían, no. Ahí comprar uno nuevo. No hay servicio. Pero no hay nadie que te lo arregle, no. Y nos está pasando ahora a nosotros. No hay nadie que arregle esto. Los chinos copian mucho a Estados Unidos. A ver cómo va quedando. Y ahora tenemos el secreto. No, el secreto. Hay que derretir un poco la manteca. No teníamos horno, pero mirá lo que trajimos. ¿Qué es eso? Trajimos. Mirá lo que trajimos. Un aparatito. Un aparatito que es como para, para, este, ¿cómo se llama? Hacer caramelo cuando vos tenés un, no sé, el fuego. No. Esto es para... Está buenísimo que funcionara. Bueno, ¿qué? Funciona, funciona, funciona. ¿Probamos ayer? Así lo probamos. ¿Qué pasa? Hay problemas técnicos. Se les cayó en el auto o algo así. Bueno, no importa. Acá está, listo. Eso tira un fueguito. Eso tira un fueguito. Sí. Y ese fueguito es el que derrite la manteca. Claro. Ah, pero si la manteca, ¿dónde está la manteca? A ver, a ver, a ver. No, no te la puedo creer, no te la puedo creer, no te la puedo creer, no te la puedo creer. No, no sale en la galletita. Toda hora viene a pasar esto. No sale en la galletita. Bueno. Ya no puedo hacer nada. No, ¿qué pasa? No pueden hacer nada. Este es como cuando vas, viste, cuando va... Mentira, mentira. El chico se prende todo el poema y llega a donde está el maestro y dice dale y no hay... ¡Ahí está! ¡Uy, salió como una chiquita! ¿Y ahora? Y esto, no, esto calentamos un poco acá, de este lado. Una super pistolita de fuego. La vos podés calentar y yo mientras... Ay, mi amor, no me digas que estamos calentando porque no tenemos el anafe. A mí me prometieron ayer el anafe. Ayer nos dijeron que había un anafe. Mirá, mirá, mirá cómo vamos, ¿eh? Mirá un anafe. Chico, si hay pobreza, que no se note. Mirá, no sé, no importa. Numeral ruso, quiero el anafe. Sí. Pero está bueno, está bueno todo, hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Ya hay olor, ya hay olor. Sí. ¿Ya lo has quemado? No, es buenísimo. Esto lo que hacemos es para disolver un poco la manteca. Nada más. Y que sea más fácil llegar a blanco, mucho más rápido. ¡Ah! Y ya esto lo tenés que poner encima del fuego. Mirá, 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 ves. Ahí ya está. Ya no uso. Apagamos. ¿Quiero quemar esto, viste? No, lo apagamos. Y ya lo necesito más. No, no necesitas más. Eso igual, ponete un poquito al fuego y lo derretí. Bueno, y ahora los huevos van a ir. Ahora hagan los huevos. Miren cómo quedó. Miren cómo quedó. ¿Cómo quedó? Hacer un olor riquísimo como a caramelo, a cosa... A quemadito, ¿no? A quemadito, no lo hagan los chicos, por favor. A mantequita. ¿Qué llama esto? Esto se llama... Pistolita de fuego. Pistolita de fuego. Es para... Si querés dorar algo... Claro. Viste, siempre por ahí ves un rojel que está... Gratinar algo. A eso voy. No se llama gratinar, se llama... A caramelizar las claras, la creme brûlée. La creme brûlée y todo. Claro. El panquique quemado al rum le ponés el sol. Esto se llama salimos de paso. Sí, salimos de paso. Salimos del paso. No lo usan los niños, ¿no? Tareamos un huevo. ¿Y probaste si estaba podrido? Debería probarlo, ¿no? Ya probamos, creo. Ya probaron, ¿está podrido o no? Te dijeron, perfecto. Lo probamos... Ah, está impecable. No, es que lo compramos en un lugar de confianza. ¿No lo batís? No. O sea, lo bota acá adentro. ¿Lo batás ahí adentro? ¿Vos le vas a enseñar al teacher? No, 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 yo para qué. Como están a veces medio distraídos... Mirá que nosotros somos fanáticos, fanáticos de las cookies. Fanáticos de las cookies. Nosotros todos los días que venimos acá, después, cinco cuadras más o menos, vamos al lugar donde se comen las mejores cookies de la historia. Claro, una cosa es comer, otra cosa es asar. Acá, acá es cerita. ¿Es de tu abuela? No, 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 no. Es un lugar que descubrimos... ¿En serio? Cuando empezamos a venir acá a cocinar. ¿Cuál es tu cookie favorita? ¿Cuál es tu cookie favorita? ¿Tu cookie favorita? ¿De chocolate, de vainilla, de frutilla? La de chocolate. ¿En qué calle queda el lugar? Queda en Humboldt. Sí. Y creo que Cabrera. Es nada más que un lugar de galletitas. No, no, es un lugar para tomar el café. ¿Te gusta la de chocolate con chocolate o la de chocolate arriba con clarito, tipo como si fuera una...? ¿Tipo con esto? Sí. ¿Cómo se llaman las...? Con chips. ¿Te gustan así? ¿Quieren chips? Sí, yo por supuesto. ¿Vas a poner otro huevo? Sí. ¿Esto se pone acá adentro? Sí. ¿Rubio, vas a poner otro huevo? No. Ok, ya conés esto. Esencia de vainilla. Ah. Un poquito de esencia de vainilla. Ah, esencia de vainilla. Sí. Entonces mezcla todo así. ¡Qué rico! Para Paz, para que lo saco. Pásate unas gallitas ricas. Y un poquito de sal. ¿Sal? ¿Por qué? De algún sabor más ocupado. Para... Ah, es como de potencia más. Potencia los sabores. Muy bien. Eso sería. ¿Y esta harina? La vamos a tirar ahora. ¿Y después las haces? ¿Uy. ¿Esto se puede poner? Ah, polvo de hornear. Polvo de hornear. Polvo de hornear. Polvo de hornear que se mezcla con la harina. ¿Harina común? ¿Harina 4-0, harina 3-0? ¿Qué? ¿Harina 3-0, 4-0? No, harina 4-0 es. ¿4-0? Esa terminación va al horno, ¿no? Sí. Trajeron una de ustedes. Trajeron una de ustedes. Trajeron una de ustedes. Trajeron una de ustedes. Dijeron que allá al horno no hay. Ah, no dijeron. No había horno. No, ¿y qué hacemos entonces? Uy. Pero nos sentamos cada uno arriba de... Uno arriba de la... No te mandó Mati el mail la noche. Usted dijo, mira que no hay horno. Pero el ruso no había que ganar con una nafe. Así que bueno. ¿Ya la hicieron en tu casa esta? Sí. Ah, la sí, practicamos ayer. Ah. Ayer practicaron. Bien. Ayer practicaron. Siempre hacemos cookies. Toda la día. La primera, justamente, las hicieron ayer. Bien. Y como nosotros no teníamos el nafe, con este fueguito así, mercolomo, derretimos. Que costó enterarlo, pero salió. Tráigame la factura, porque me parece que le pones todo, toda la harina. Te pones todo. Bien. ¿Harina cuánto? 4-0, 5-0. 4-0. 4-0. ¿Y cuánto? 200 gramos. 200 gramos. 200 gramos de harina con una pizquita de sal. Con una pizquita de sal. Y una cucharadita de polvo de hornear. Y polvo de hornear. Perfecto. Igual ahora vamos a poner la plaquita, ¿no? Ahora la vamos a poner. ¿Vos tenés que dar algún parcial ahora o no? Yo tengo que dar uno el jueves. Y te veo muy estallado. ¿Qué tenés que dar? De radio. ¿De qué? De radio, lenguaje sonoro. Ah, no me digas. Porque yo estudio comunicación social. Ah, claro, claro. Sí, sí, como paz, como bárbara. Sí. Claro. Entonces, tengo una materia de radio. ¿Qué tenés que estudiar? ¿Qué? Y es un poco de... ¿Teórico o práctico? Es teórico. Sí. Tenés muchas cosas prácticas, que son, por ejemplo, no sé, hacer entrevistas, grabarlas. ¿Las hiciste ya? Sí, hice una. ¿Cómo te salió? Te salió muy bien. ¿A quién? A Maru Botana. Ah, mirá vos. Sí, claro. Muy fácil, claro. Estaba al lado del... Se las quería hacer a ustedes, pero bueno. Sí, claro, primero fue Maru. No te preocupes. No te preocupes, ya lo tenemos. No, ya está, quedó. La próxima se las hago a ustedes. Dale, dale. Buenísimo. Porque tengo... Estoy preparando una. Es sobre la televisión la que estoy preparando. Ah, muy bien. Sobre un año no. Sobre la historia de la televisión. No, no, no. No sobre la historia, pero sino cómo cambió la televisión. Ah, ok. Cómo cambió y cuánto. Ahora ponemos todos los chips de chocolate. Todos. Todos los chips. Está bien. Qué rico. ¿Quién quiere ser? Sí. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos uno para que piquen. Sí, aunque nos salgan... Me salió hoy en la mañana un granito en la punta de la nariz. Sí, claro. Y ahora que no hay cocina, ¿qué comen? ¿Eh? Ahora que no hay cocina. No hay que comer, claro. Buena pregunta. No, no, no. Tenemos, no la rebuscamos. Frutillita trae todas las cositas frías. Si no tenemos la frutillita, lo tenemos ustedes con las cookies. Que me dijiste que la hicieron ayer, la ensayaron ayer. Pero esperamos porque... Pero ahora la salíamos en casa, creo. No se sientan responsables este de nuestro almuerzo. Igual te digo una cosa. Nosotros acá desayunamos bien. Sí, claro. Y si vi las facturitas por ahí... Y es uno, según dicen, lo tenemos incorporado, es la comida más importante del día. Se lo metimos en el chip a Laurita. Laurita, la mejor comida del día es el desayuno. Igual cuando yo llego a casa ya me arrastro de hambre. Ya no sé ni cómo me llamo. Agarro lo primero que hay que hacer. Enmantecamos una placa. Enmantecamos una placa y ahora la vamos a poner. Ah, pero miren chicos, esto está precioso. Está buenísimo. Te digo que está para darle la cucharita. Está precioso, cruda. ¿Quieren? No. Esto va todo crudo. Jamás no, porque nos dijeron que el huevo crudo... Sí. El huevo crudo de harina. Y esto, lo mejor sería enfriarlo. Y hacer como... ¿Pero está muy, muy caliente o no? No, pero no podemos. Nosotros no podemos. ¿No pueden qué? Ahora no. ¿No podemos hacer las agujitas acá? No, sí. Mostrar uno, aunque sea, a ver cómo se pone la mano. Te digo lo mejor para que la gente lo haga en su casa es enfriarlo. Enfriarlo y después ponerle la placa. Sí, también lo que está bueno es, por ejemplo, agarrás toda esta masa, la haces un rollito, un tubito, la pones en el freezer y después, el día que querés comer cookies... Las vas haciendo. Ah, mirá vos. Eso está bonísimo. Claro. Impresionante. Y quedan como recién hechas. Quedan como recién hechas. Claro, maravilloso. Pero no las estás aplastando, las estás haciendo bollitos, como bolbondiguitas. Depende de la forma que te gusta a vos también. ¿Esto se va a inflar o se va a quedar ahí? Esto se va a inflar un poquito por el polvo de hornear y después vamos a hacer una pelota así. Ah, o sea que con dos le pones dulce de leche y ya estás almorzando. Sí, oye. Maravilloso. ¿Qué va? Trajiste unas hechas, me dijiste. Esas son las que hiciste ayer, ¿no? Claro. No, no, yo pregunto, ¿viste? Y si tenés una balanza, las hacés de 50 gramos cada una, o ahí queda para 3 esto. Guau, qué bueno. 13 cookies. Está buenísimo. Exactamente 13. ¿Y cuánto tiempo van al horno? Al horno. Van 12 minutos. ¿A horno fuerte? No, 180 grados. Ah, medianos. Medianito. ¿Y cuándo te das cuenta que están? Cuando están como crocantes por afuera. Ah, tostaditas. ¿No es que metés el cuchillo y sale húmedo? No, no, no. No, si metés el cuchillo se te aplasta. Sí. Claro. Son crocantes, o sea que las ves tostaditas arriba. Claro, quemaditas. Son muy quemadas. Y adentro que tienen, la galletita es como que queda tostada por afuera y toda splash, toda faffi en el... Sí, húmeda por dentro. ¡Húmeda por dentro! ¡Húmeda por cortitas! Lo bueno es que se derrita el chocolate adentro. Sí. Eso es impresionante. ¡Ah! Cuando lo comes, además la cara que... Claro, era que te sale un hilito de chocolate ahí. ¡Ah! O el bolján de chocolate cuando lo comes así y de repente se hace todo el chocolate. ¡Sí! Bueno, y esto ustedes se lo tienen que llevar a su casa porque acá no tenemos cocina. ¿Cómo hacen? ¿Lo llevan en su casa y lo cocinan? Tienen que llevar. No, lo vamos a llevar. Ah, con el soplete. Mati, vamos turnando. Claro, vamos turnando. Y eran las 10 de la noche y Mati estaba debajo. Debajo, tratando de cocinarla. Sí, muy bien. No, pero está bueno eso del soplete, ¿no? Está bueno, está bueno. Está bueno, es divertido porque vos vas a... Por ejemplo, imagínate, vas e invitas a alguien a un fogón en la playa. Sí, sí. Y vas a hacer las cookies. Vas, dices, que hasta hago las cookies. Y las comés calentitas recién salidas del horno. ¿Y qué le decís? Agarras el sopletito este y dices, shh, a la noche que esto parece como que quieras la llama... No, la llama, llama. Así es así, pero ya la enamoraste. ¿Te ha visto? Sí, hoy, hoy. Si tenés fogata, ni hablar, porque las cookies arriba de las fogatas ya tenemos minutos. ¿Ya lo hiciste? Ya las enamoramos, o sí. Ya las enamoramos. Vamos a pedir la placa, Laura. Pedimos la placa. A ver, por favor, que yo ya me confundí. Plaquita. A ver, entre Maluma y todo me confundí. Tenemos galletitas, ingredientes, cookies. Azúcar común, 140 gramos. Azúcar negra, 90 gramos. Manteca, 120 gramos. Un solo huevo. Esencia de vainilla. Harina común, 200 gramos. Como una harina. Y después algo que me está... Chips de chocolate. Chips de chocolate. ¿Los chips de chocolate a cantidad necesaria? Sí. No, 100 gramos. Ah, 150 gramos. Y me estaban tapando cuando estaban corriendo. Bueno, qué rico eso. Me encanta eso de que esté tostadito arriba y adentro todo. Que decía que el chocolate, ¿viste? Ah, no. Como se derrite adentro. No, qué buena es eso. Tenemos como la cocina, ¿no? Ahí están. Habrá que ver, habrá que ver cómo quedan, señores. Las cookies locas de los descontrolados. Así queda. Por favor, Pato, que digan... Ahí está. ¡Qué bárbaro, qué rico! ¡Qué rico! ¡Papá! Por favor, me dice alguien por acá. ¿Qué te dice? Que los chicos digan en qué calle queda el lugar donde comen las cookies, dice Graciela. Pumbo y Cabrera. Pumbo y Cabrera. Pumbo y Cabrera. Pumbo y Cabrera. Arrancados ya, son varios los que están preguntando. Están muy lindas. Verónica Farr. Un loquete de lujo. Verónica Farr. Farr. Sí. Se escribe así. Sí, Verónica Farr. Sí. Verónica Farr. Farr, entonces. Hola, Patricis. Mirá, me gustó esto. Ay, Patricis. Hola, Patricis. Está genial. Patricis, está buenísimo. Pato, vos, Patricis a nosotros. Me encantó. Hola, Patricis. Me encantó. Queremos que vuelva la cocina al programa. Si quieren, hacemos rifa para comprar una. Dale, ponemos. Sí, dale. Hacemos una vaquita. ¿Viste? Podría ser. Pero bueno, ahí estamos. Atención. Apareció el hashtag. Numeral ruso. Queremos el ANAFE. Para el mejor... En serio, mirá. No, es que además lo dijo, pero... ¿Eh? Que veas que es verdad, pues. El programa es perfecto. Queremos el ANAFE. Qué tanto. Me encantó, porque además estuvimos a hacer con él y me dice, ¿qué? No, pero no tiene el ANAFE. Pon el ANAFE. Como diciendo que todos... Como algo. Está ahí al lado. Está ahí al lado. Está ahí al toque. Viste, al toque acá lo ponemos. Está ahí al lado. Increíble. Ah, Maric. Bueno, están todos con eso, ¿eh? Sí. Che, Coca, no podés más de hermosa. Sí, deslumbra tanta belleza y tanta luz, dice Belu de Córdoba. Ay, qué amor, qué amor. Está como loca. Y el que está muy lindo también, Amel Patrici. Es más de uno que está empezando con el Patrici. Patrici. Y el que está muy lindo realmente es Álvaro Norro. Impresionante. ¿Verdad con esa cara? Una camisa floreada. Una camisa floreada. ¿Cómo le va, Norro? Muy bien, ¿cómo andan todos? Ustedes están preciosos. Tengo que venir bien porque... Algarito, vos sabés que un vestido que me voy a poner hoy para el cumpleaños de Carlota, de Carmela Chaval, te diría que es casi el mismo motivo. Parece que hace una cosa, después de que terminás acá, te desnudás y ya se lo lleva Clemente. Entonces entran los abuelos, uno vestido igual que el otro. Está bueno así, ¿o no? En Composé, ¿viste? Está bueno. Combinación. Me parece muy bien. Yo me lo llevo a él, déjalo a Clemente. Vamos, lo dejamos. ¿Qué día es? Hoy. Ah, vamos, vamos. A las tres me desocupo, vamos. No, mi hermano. Así, entre chicas. ¿Está bueno, no, Rono? Está bueno. Sí, ¿no? Claro, bueno, bien. Está bueno. ¿Qué es lo que se está? Para mí... Lindo filtro, acabo de pasar, ¿eh? Para mí lo desarmás un poco y queda medio fegucho. Pero tiene mucha actitud. Fíjate, se lukea mucho. Nosotros no lo desarmamos. No lo desarmamos. Es una de esas personas que hay que mirarlas seguido. Claro. Y lo vas viendo cada vez más lindo. ¡Guau! Mirá. Porque la primera vez, sí, la segunda vez. A ver, a ver, a ver la camisita que tenés puesta. Tengo una mala primera impresión, entonces. Claro. No. No sorprendés. No sorprendes. No es malo. No es malo, está bien. Pero ya cuando te acostumbrás... No, no, después cuando ya va increyendo. Claro. Ya lo vas viendo. Bueno, bueno. Es que justamente es lo que dura. Por eso hay que enamorarse de lo que va increyendo. Claro. La primera vista cae y después... Claro. Y después, a ver, a ver, está chiquito. Bien. Bueno, después vamos a la fiesta. Exactamente. Voy con la camisita. Exactamente. Con los profesiones que tienden a desaparecer. Claro. Habíamos dicho que íbamos a hacer una columna tecnológica. Imagino que tiene que ver con esto, con que hay algunas cosas que las máquinas vinieron a reemplazar. Es un plan. Sí, muchísimas más de lo que pensamos. Es más, estamos en octubre y muchos chicos en este momento están definiendo qué carrera estudiar. Claro. Los papás les dicen, ah, no vas a estudiar, anda a trabajar. No solo son las carreras que van a desaparecer, sino que los trabajos que tienden ya a no existir. Mirá. Hace poco mi hija fue en el pasaje de Ardo Rocha, allá en La Plata, se arma la Expo Universidad. Donde todas las, allá en la Universidad de La Plata, tiene un montón de facultades distintas y cada una tiene un stand donde van los chicos de secundaria a investigar, a ver si les gusta o no para encontrar la vocación. Y es impresionante la cantidad de carreras nuevas que hay, de esas que antes eran nada, y que son las que más salida laboral tienen y que quizás los chicos menos eligen. Exacto. Es un tema importante este que vos marcás porque están estudiando carreras los chicos que de acá tienden a desaparecer o empiezan con trabajos. Mírame este dato. De acá al 2025, el 60% de los trabajos van a ser hechos por robots. ¿Qué pasa? El 60%, pero nada, estamos en el 2018, 2025. 7 años más. De acá a 10 años, el 60% de las carreras que van a ser necesarias por el mundo son carreras que hoy desconocemos, que hoy no existen. Qué poco tiempo en hacer carreras nuevas, porque son dentro de 5 años. Claro, porque en realidad todo cada vez es más rápido. Vos fijate lo que pasa con los medios de comunicación, que todo va cambiando. Cuando nos acostumbramos al Twitter aparece en Instagram, cuando aparece en Instagram empiezan a aparecer otras redes sociales. Va cambiando tan rápido que lo mismo pasa con los trabajos. Esto no es un dato menor. Las empresas que más trabajo están dando hoy son las tecnológicas y se necesita capacitar a los chicos en esas áreas. Por eso es que gran parte de las carreras que hoy un chico elige para estudiar desaparecen. Fíjate lo que pasa con los abogados. ¿Cómo? Los abogados los necesitamos toda la vida. ¡Viva el quilombo! Bueno, hoy hay justicia 4.0, derecho 4.0. ¿Pero que no son abogados esos? ¿Son computadoras? Claro, que te dicen qué. Claro. Como uno, o sea, consultás a la computadora en vez de ir al estudio. ¿Para qué te vas a estudiar toda la bibliografía que hay y tenés una computadora, metés el caso y te sale el sistema? Tú me das que la medicina es igual, por Dios. Es raro. No, en la medicina no, pero va a pasar con los contadores. El contador es una carrera que tiende a desaparecer. Así como la conocemos hoy. ¿Por qué? Porque nosotros mismos cada vez que tenemos que declarar algo, entramos a la página de la AFIP y lo podemos hacer nosotros mismos. Claro, ahí te dicen lo que tenés que hacer. Bueno, hay una generación que no, que contrata al contador, pero hay una generación más joven que dice, ¿para qué le voy a pagar al contador si entro yo a la página de la AFIP? El formulario lo llenas vos, lo bajás vos, todo. Tenés boleta electrónica, o sea que ya directamente la AFIP ya sabe día por día cuánto está facturando. Hoy está todo muy bancarizado y cada vez tiende más, pagando con el teléfono, con el código QR, con el home banking. O sea que los estados cada vez, además, Argentina, que son estados quizás de los más retrasados en materia de tener una economía bancarizada, ya estamos viendo gran parte de eso así. O sea que... Bueno, y encima toda la cuestión que tiene que ver con la evasión va llevando a que en algún momento haya como una especie de sistema estándar mundial para que no haya más paraísos fiscales. Entonces en algún momento va a pasar que o estás afuera o adentro del sistema mundial directamente con la guita. Pero qué bueno que salgan nuevas carreras porque van a suplantar lo que estás diciendo vos. Porque ya no sé, no sé, porque vos... No, no suplantar el abogado. Ahora me están diciendo las que se van, no suelen. Ahora las que se van, pero hay nuevas que dentro de cinco años va a haber unas cosas nuevas como para suplantar la gente que se va. No tengo del abogado a un abogado. No, yo no sé, se me rompe algo en mi casa como mi marido no arregla nada, no sé, el electricista no existe más, el plomero no existe más, los oficios van a desaparecer. Los oficios tienden a desaparecer porque hay un tema. Recién lo hablaban con los chicos, hablaban de la batidora. Ustedes, ¿no? Claro. ¿Qué fuiste una placa? Bueno, esta placa, los trabajos que van a desaparecer. Mirá, agente de viajes. Ya está, ya está. En realidad hoy uno se mete a una página de internet y está comprando todo y armando mucho más económico buscando en páginas como Booking, nombres de esas, porque el exterior o cualquier otra. Pero lo estás haciendo casi todo online. El agente de viaje tiende a desaparecer. Cajero de banco y supermercado. Directamente ya hay bancos que son una aplicación. No tenés una suposal física. Ya el cajero de banco, de hecho uno va al banco y ya te dice, no, tenés que ir al cajero, tenés que llamar por teléfono. Cajero de banco, totalmente afuera. Cajero de supermercado, exactamente lo mismo. Cuidate. Lo grande es el supermercado. El primer mensaje que me decía acá dice, gracias Álvaro, me estoy suicidando, soy agente de viajes. No, no te suicides. Hay que resignificarse. Te tenés que reinventar. Claro. Porque muchas agencias de viajes o muchas páginas que hoy nosotros compramos, es una agencia de viaje de barrio que se reinventaron y hoy tienen un portal muy bueno que comercializa no solo en la Argentina. La globalización hace que uno no tenga que comprar el pasaje en una agencia argentina. Lo podés comprar en cualquier agencia del mundo peleando precios. La globalización ha matado muchas profesiones, muchos oficios, pero también ha generado muchísimo trabajo. Recién estábamos viendo el tema del supermercado. El cajero supermercado tiende a desaparecer también. Fíjate este dato que te voy a contar. Hay una casa de electrodomésticos de nuestro país, muy conocida, que de acá a 5 años piensa cerrar la mitad de esas sucursales. Se va a quedar nada más con las sucursales que tengan la mejor logística. ¿Por qué? Porque va a ser todo electrónico. Entonces, ellos van a necesitar mayor logística, mayor respuesta online por las aplicaciones y que el envío sea mucho más rápido. ¿Y por qué las ubicaciones mejores? Para que la gente vaya a retirar a esa sucursal o también porque necesita esa publicidad. Claro, claro. Ya en Estados Unidos hay una marca muy conocida de ropa de chicas que dejó de tener un local y comercializa todo online. La gente tuvo que cambiar data entry, el contacto con la gente respondiendo a los mensajes. Así que es como que no te mates, pero tenés que empezar a aprender o contratar gente. Vos que sabés de viajes, vas a tener que contratar gente para marcarle cómo tienen que trabajar. Bueno, el tema también de las inmobiliarias, el tema de los alquileres y todo, olvídate, ¿viste? Con el tema de internet, por el B&B, es que se yo, te alquilan, es más barato. Eso es la competitividad también. Yo creo que el suceso va a pasar y el éxito es de ser vivo en lo nuevo y en lo barato. ¿500 inmobiliarias desaparecieron? Claro, claro. Por el tema de no saber a jornarse y publicar en internet. Exacto. Porque hoy los menores de 40 años no es que van a ver el departamento, lo ven primero y le buscan la zona, entran a Google Maps, se fijan, averiguan todo por internet del departamento y después ya de una preselección de 10, ya tienen 2 o 3 y van a ver casi para definir. Esas 500 inmobiliarias cerraron por ese tema, por no jornarse. Eso es lo que pasa también en Estados Unidos muchísimo con las casas de ropa, que antes decía, en mi época y en lo de mi mamá, vamos a ver vidrieras, ahora vamos a ver vidrieras con vidrios vacíos, porque nadie, muy poca gente va y entra y compra, porque ya, como además, por la parte económica hay muchísimas cosas más caras acá que afuera, entonces te conviene comprarlo afuera, te lo traen, viste, van a tener que ayornarse con el tema de la traída para acá. Eso es mal que me falta poco para morir, ¿no? No, 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 tranquilo, tranquilo. No me gusta tanto. ¿Quién te dijo que te lo altapuchamos? Ah, es verdad, últimamente me alargué la vida un poco. ¿Quién te dijo? Pero falta, no me gusta tanto lo que se viene, reconozco, eh, que la mayoría de las cosas me dan un poco de lástima, esto, no salir más a caminar a ver vidrieras, perder el contacto con el ser humano, ¿no? La cuestión de que cada vez más te atiendan máquinas, de verdad, a mí me entristece. Bueno, pero yo creo que hay que ponerlo, por ejemplo, de la otra parte, no lo veas así de, puede salir a caminar, a mí me gusta ir a vidrieras porque no es que sí, que se van a cerrar los locales, porque en Estados Unidos se maneja todo por internet, pero vas a los shoppings y la gente está así. Claro, claro. O sea, imagínate. Y un caso puntual de una marca de ropa orientada a adolescentes. Claro. ¿No? Que dijeron, ¿para qué tener esos locales? Que nos salen muchos y podemos tener una página, quizá ponemos costos, pero que vamos a vender más volumen y a todo el mundo. Porque el adolescente entra en esas páginas y les sirve. Una determinada edad, pero la otra gente que somos nosotros, que somos un 50%, también podemos, yo pienso que eso lo podés elegir. Sí, más vale. Me parece que lo vas a poder elegir, pero te va a simplificar muchas cosas. Lo que pasa con la televisión, pero si vos sos un mercado competitivo y creativo, podés competir con ellos. Porque vos fíjate que hoy, el poco encendido en la televisión, ¿por qué es el poco encendido en la televisión? Porque la gente ya no más ve televisión porque ve otra plataforma. Pero si la televisión tuviera buena ficción, es capaz, compite. No porque tenés que ver publicidad y esas cosas que ya... Por eso. Yo miles de veces te sorprendés, digo, ¿qué estoy mirando? Termino apagando la televisión, lo veo después y no me... Pero mirá lo que pasa por ahí para nosotros con las plataformas online. Nosotros trabajamos en los medios, por ahí si quedamos momentáneamente fuera de un medio, tranquilamente nosotros podríamos armar un programa por YouTube. Sí. O no. O podríamos brindar un servicio de algún tipo de información, por ejemplo, turismo por la Ciudad de Buenos Aires, haciéndolo por Instagram. Y podríamos eso generar un ingreso de dinero importante. Podríamos hacer una radio online en cinco minutos. Nosotros nos sentamos y podemos construirla inmediatamente. No quedamos fuera momentáneamente. Hoy justo estaba viendo en Twitter, vos que manejás mucho Twitter, una de las tendencias de hoy era una sección de un programa de radio que yo antes escuchaba, de Clemente Cancela, que en general siempre lograba poner en tendencias las secciones del programa y que hace un montón que no lo hace más porque la radio no le renovó el contrato y ellos decidieron en lugar de buscar radio, armarse una radio. Exacto. Y toda la audiencia fue a buscarlo y lo están escuchando en un momento y volvieron, hace poco volvieron. Sí, hará un mes más. Y vuelven a meter tendencia en Twitter, ¿entiendes? O sea que la gente los busca igual, no importa en qué son. Por eso te digo, hay que suplantar las cosas. Yo creo que no es que se pierde, suplantalo. Seguí haciendo el fondo es igual, pero la forma es la distinta. Exacto, yo creo que esa es la inteligencia. A mí lo que me duele es la deshumanización, esto que te digo, cuando me dicen no haber más cajero, va a haber una máquina. Claro, en los bancos van a desaparecer, los tipos bancarios no van a estar. Un par de casos, comerciantes, abuelos comerciantes que tienen un local tradicionado a la calle y el nieto dice, pero abuelo, ustedes solo le venden a la gente del barrio o los que pasan por acá. Si yo empiezo a publicar en esta página lo que venden ustedes, no solo le vendemos al que pasa por acá a sus clientes, sino que además a un universo enorme. Yo me quedo con tanto y ese chico consiguió un dinero, los abuelos también, y a los dos los benefició. A eso voy. Capaz que empezaban a perder plata o cerraban y el negocio se dio potenciado, el nieto trabaja, los abuelos siguen con el local y están todos bien. Ha cambiado todo. Me dice alguien acá, estuvo la ExpoCat o algo así, con cursos de tecnología, se viene lo nuevo, dice. No estoy de acuerdo en el tema de los oficios, justo ahora que está en peligro la escuela técnica, pero saberte de independencia, dice, pero es verdad, hay algunos oficios que las máquinas no pueden reemplazar. No, ¿sabés qué está pasando? Yo quiero volver al ejemplo de los chicos con la batidora, que él dijo, hey, son para cuatro años. A mí el otro día se me rompió la heladera. Yo me acuerdo cuando era chico que venía un técnico de la heladera, se sentaba y le daba el motor, que dijo, no, hay que cambiar el motor, pero no se arregla, no, hay que cambiarlo entero. Eso es un oficio. Claro. El técnico venía y te lo arreglaba, le ponía cita adhesiva y cambiaba un cable hacia un puente. Eso no existe más, porque están hechas para determinado momento, es decir, ¿para qué lo vamos a arreglar? Se cambió, se cambió el motor. Le he visto, voladera nueva. Está hecho todo para que vayas cambiando. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando tanto que ese motor de esa licuadora, que era de 300, ahora es de 1.200 revoluciones. O sea, vos necesitás 300. ¿Te va a mejorar a vos? Bueno, pero también, dentro de la crisis que hay en la creatividad, capaz que si vos te especializás en motores de heladeras. Sí, sí. Ahí está. La vieja histórica heladera de las abuelas, que tenía pelotita, se sigue comercializando, se va a plotear. Porque no dan abasto, no dan abasto, y bueno, en vez de cambiarla, especializate en los motores. Álvaro, no estoy de acuerdo con el tema de los contadores. Para mí se van a necesitar cada vez más. Tengan en cuenta la cantidad de impuestos que se pagan, tanto en empresas como particulares. Además, el sistema de AFIP, por ejemplo, se trabaja online con el profesional. Hay cosas que sí se pueden hacer por cuenta del contribuyente, pero bueno, me encanta el programa y no sé qué. Claro, lo que marca es que el contador va a tener que no solo ser el típico contador, yo me acuerdo que tenía un amigo que me decía, yo voy a estudiar para contador y voy a administrar 10 locales del barrio. Ahora va a tener que ser un hombre especializado en finanzas internacionales, porque ya no te queda manejar ese localcito. Acabas de decirlo, carreras a estudiar. Mirá, carreras a estudiar. Finanzas y negocios internacionales. Ya necesita superar la barrera, porque hoy, fíjense que Argentina volvió a tener una balanza comercial, después de mucho tiempo, positiva. ¿Por qué? Por la globalización, porque le vendemos a Brasil, a Chile, a diferentes países del mundo. Tenés que ser un experto internacionalmente. Ya tenés que salir de tu barrio, tu localidad, a tu pueblo. Informática experto en Big Data, perdón. La Big Data maneja todo, es el ingreso de información, el manejo, la administración. Esto que hablamos de las redes, Big Data es clave, es totalmente clave para el futuro. Cómo los data entran. Ingeniería, históricamente, ¿no? Se necesitan ingenieros absolutamente para todo. Yo marcaba que portales como Alibaba o Amazon ya se manejan todos con robots. Mirá, Amazon tiene 100.000 robots que manejan los depósitos. Una carga de 5 minutos le da una autonomía de 4 horas a este robot para el depósito. Obviamente que la información se la carga un humano, el robot llega con esa licuadora, ese vaso, lo que compran un humano que termina de hacer la administración. Pero son increíbles, hay un video donde vos ves a los robots, dice, mirá, por todo el depósito, van, llegan al depósito AZ barra 1, baja lo que tiene que llevar y le llega una persona que es la última que termina. Ahí está, ahí lo están moviendo, mirá, eso es Amazon. Cómo está Judith, ¿eh? Qué gárbaro. 5 minutos cargás a ese robot. Terrible, vamos Judith todavía. Qué gárbaro, esos son los robots. Esos son los robots de los depósitos de Amazon. 5 minutos, 4 horas de autonomía y lo que van haciendo es, por ejemplo, entró a la venta de un celular, van a la góndola que corresponde, bajan o llevan la góndola directamente a la persona. ¿Pero quién programa eso? Una persona. Eso es tú, una persona. Claro. Lo que pasa es que vos entraste a Amazon, suponete que es actualmente ese objeto de Amazon, ya eso va a un soft, el soft directamente ya le manda la información a ese robot, que es el que se la lleva en definitivo un humano, que ya hay una computadora que le imprimió el ticket a dónde tiene que ir y ya sale todo envuelto. Este es un dato, con la Alibaba pasa exactamente lo mismo, ¿no? Este es el tema de los robots, pero eso lo hacen ingenieros, por eso necesitan los ingenieros. Claro, claro. Se vienen puestos que agreguen valor, dice, se reconvertirán algunos puestos de trabajo, commodity o transnacionales, hacia otros que se necesitan el valor agregado del ser humano, algunas opiniones. Re pegó el tema. Ahí pusiste, ahí pusiste. Para mí es como dice Eugenia, hay que asignarse, un contador puede especializarse en auditoría, por ejemplo. Claro. Y para mí, Eugenia está aportando para que desaparezcan los meteorólogos en TV, porque ahora todo el mundo entra al Weather Channel, como es. Hay una cosa y ya termino con esto, en la plaquita había una cosa muy importante y es verdad, especializarse en geriatría. Sí, es un dato buenísimo, quería decir. Un dato porque hoy las personas grandes tienen muchos más años por vivir, antes tenías 70, dijiste, ya estás, ahora hay personas de 80 y de 90. Espléndido. La reina Sofía cumple hoy 80 años, te lo digo porque, bueno, son personas que por ahí no se estresan ni nada, pero hoy tener 80 años tenés mucha vida por delante todavía. Mi que olá lo que tiene 92, voy a decir, bueno, cuando sos chiquito el pediatra, bueno, cuando naces el neonatólogo, el pediatra, seguís hasta la adolescente, el clínico, después el clínico para adolescente, el ginecólogo, papá, papá, y después te quedan 20 años. Bueno. ¿Quién me atiende a mí? El geriatría. Es clave. Es clave. Hace dos semanas en España, en España se hizo un congreso donde están capacitando y advirtiendo a los médicos lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque la medicina, los medicamentos y las operaciones nos están alargando el nivel de vida. Están ayudando a la persona a seguir viviendo. Y otro tema ahí es especialistas en 3D, en programación 3D. ¿Por qué? Médico especialista en geriatría. Y el último, el que nos está viendo, ahí está. Hoy ya podés hacer una prótesis con una impresora 3D. Hoy podés hacer absolutamente 3D. Entonces, ¿qué te dicen? Yo no tengo que producir dos millones de vasos. Yo tengo que producir lo que se necesita. Viene una persona y me dice, necesito 50 vasos. Tac, tac, tac. Y se los hago en el momento. No tener ese depósito. Con la impresora 3D voy a poder hacer a pedido. Hoy pasa con los libros. Antes tenías que hacer una tanda de 100.000 libros. Hoy imprimo 2.000. Necesito más 50. Ya con la impresión de libros ha pasado. Lo mismo pasa ahora con la impresión 3D. La verdad que es emocionante, movilizante. Y hay que estudiar y cómo hacemos con las personas grandes. Pero bueno, te da un poquito de... Yo lo digo siempre por internet, por YouTube. Hay cosas que se venden solamente por internet. Pero ¿cómo vamos a hacer para ganar dinero? Dice otro por aquí. Así que hay distintas opiniones. Yo soy una persona grande, se ayornó, compro un montón de cosas online. Es de corriente que compra en Buenos Aires. Pero necesita el contacto humano. Alguien más o menos de acuerdo conmigo. El pibe de la agencia de viaje dice, rápido, hagamos ya lo que dijiste del turismo en Buenos Aires. Bueno, pero lo hacemos, dale, lo hacemos. Que yo hice bastante ya. Rápido, me metió. Las carreras de salud como medicina, psicología y afines van a ser irreemplazables. Besos a todos, qué buen programa. Eso sí, pero como decís, se tienen que ayornar y va a haber otras carreras. Porque antes un nefrólogo no existía, antes un dermatólogo no existía. Pero ahora como... Y además el clínico está desapareciendo. Porque el clínico en el que iba a la casa abría la boca el de 40, el chiquito, y le decía, vos tenés esto, 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 tómate esto. Ahora el clínico te manda al especialista. Y bueno, ahí tenemos. O sea, no te da el diagnóstico, es increíble. Claro, claro. Y bueno, pero ahí sí tenés todo un abanico de otros médicos que antes te decían, ¿qué estudiás, dermatología? Y decías, ay, flaco, ¿de qué vas a vivir? Bueno, mirá. ¿Te acuerdas de los odontólogos en España que no había hasta hace 20 años? Por eso, por eso. A pleno. Bueno, habrá que ir buscando entonces nuevas actividades, Álvaro. No se enojen conmigo, lo que acabo de contar es que es la culpa, Álvaro. No maten el mensajero. No, mi amor, fuiste un bajón, hermano. Pero bueno, acá estamos. No, no. Pero hay que pensarlo. No, no, si hay alguien que dijo de qué vamos a vivir o qué quiero ganar... ¿Cómo ganar dinero? ¿Cómo ganar dinero? Y bueno, ganarás dinero como pasaban con nuestros inmigrantes, para tener un buen plato de comida, para estar con bienestar, pero no esa cosa de consumismo que decís que hoy, a veces hay que ponerse a pensar si lo necesitas. Álvaro, y aprovechando lo del dinero, te desafío a un buen tema para la próxima, el Bitcoin. Bitcoin, que es algo que se viene, que ya está en realidad, que mucha gente no entiende, cuesta a entender el Bitcoin. Las criptomonedas. Es la criptomoneda, es la moneda digital, la plata en internet. Ya se pagan muchas cosas. Ya se pagan muchas cosas, sí. Y hay algo que no es un dato menor, que es, vos fíjate, en las lonetas de los colectivos, ya la metieron a Susana haciendo propaganda de una. Exacto. O sea, ¿qué pasa? Ya están queriendo popularizarlo. Otro target, además. Eh, buscando un target de gente, porque hay gente que viene usando Bitcoin hace rato, y cuando te meten una tipo así, creo que Pico Mónaco también está. Está Pico también, está lejos. Entonces vos decís, bueno, lo están queriendo meter en la mayoría de la gente. Lo cotidiano. Popularizar. Así que hay que empezar a entender sobre eso, porque se viene, es desafío para la próxima. ¿Qué es moneda digital? ¿Qué es moneda digital? ¿Qué es exactamente? La moneda virtual, ¿no la ves? ¿Cómo la tienes? La compras, ¿no la ves? ¿Cómo se gana? ¿Cómo la compras? Claro. Se puede apostar, hay laburos que te los pagan directo. Hay cosas que, hay todo un comercio que es directamente en Bitcoin ya. De hecho, muchos YouTubers y gente que labura en redes sociales, cobra ya directamente en Bitcoin. Directamente. Y es una manera también de... De generar, ¿eh? De generar la circulación. De demostrarlo también, porque los que consumen eso dicen, uy, si ellos compran así... Y atención, ojo, que hay mucho miedo por la expansión, porque el terrorismo también cobra por Bitcoin. Ah. Los piratas informáticos, cuando te capturan tu cuenta de internet, tus datos, el hacker, quiere que vos le pagas por Bitcoin, porque no hay manera de poder regularlo todavía. Y no pierda la clave, que compró Bitcoin y no pierda la clave porque perdiste la plata. Directamente. Perdés la plata. Hay una clavecita de tu cartuchera... No la meto bajo el colchón. La cara de Emilia. ¡Dame billete, hermano! ¡Dame billete! Pero en el fondo es toda una cuestión de fe. ¿Quién te dijo que ese papelito vale algo? Sí, claro. O sea, tenés que tener la misma fe que pensar que tenés la plata en otro lado. No, yo la fe la veo. Bueno, necesito verla. En este trabajo, un papelito. Que las imprentas de billetes desaparecen también. También. A futuro no lo puse, pero bueno, también estaba ahí. Bueno... No pongas más, no digas más. Aunque no sea Bitcoin, va a terminar siendo digital, igual. Viste que la gran paranoia es que nos van a poner un chip y vamos a pagar con eso. No, hay que vivir en una isla y estar siempre en bolas. Hay una serie de eso. Y chau, y tomar sol y listo. Chau. Gracias, Álvaro, por escucharnos la vida. Gracias, querido. Ahora nos quedamos más tranquilos. ¿Sabés qué? Hoy a la fiesta no venís. No, no, mirá, tiene todo. No viene a la fiesta de carrosa. No, no, no. Te despido, chau. Mujeres hermosas siempre va a hacer falta. Presten atención porque en este preciso instante les voy a dar un datazo. El datazo del mes. Entrá ya mismo a telepase.com.ar y adherite. Podés ahorrar hasta un 30% de descuento en todas las redes de autopistas. Ahora no necesitas tarjeta de crédito. Es muy fácil, podés elegir uno de los 300 puntos de colocación o podés recibirlo por correo. Empezá a ahorrar ya mismo hasta un 30% con cada pasada de peaje. ¿Cómo? Con telepase. Decime, ¿no es un datazo? Claro que lo es. Pausa y mucho más mañana nuestra. Dale, chau. ¿Sabés qué hacíamos? Teníamos un disquito que decíamos, ¿cómo será? ¿Cómo será? El año 2000 con un botón apretarás la solución e encontrarás. Electrónicamente vivirá la gente. Esa es la calle Quimera. Vamos al aire todavía, ¿no? Vamos al aire, sí, porque es un dato importante. Mirá, es un dato importante. Es verdad, me olvidé que nos íbamos a la pausa. Ya vienen los emprendedores, sé que los veo ahí, están preparando todo. Anda, Diego Morán.